Siempre me ha inspirado la frase de Gandhi, que dice Live as if you were to die tomorrow, and learn as if you were to live forever. Llegar a México como profesor del TEC de Monterrey ha sido una gran oportunidad para seguir experimentando y alimentar mi facultad de vivir entre dos mundos. El primero, el de emprendimiento que viene de familia. Y el segundo, el de impacto social, donde he aprendido que para innovar primero tienes que escuchar. Para mí el TEC es ese espacio para potenciar en mis estudiantes la facultad de ver las oportunidades más que a los problemas y ser parte de la solución. Soy profesor porque la educación es la mejor manera de salvar al mundo y acompañarlos en este proceso me inspira. Ver lo que otros no ven a través del emprendimiento es tener facultad de impacto.